Nosotros como gremio pensamos que el problema radica en la familia, ¿verdad? Que la sociedad se desintegró al desintegrarse la unidad básica de la sociedad que es la familia y los valores no se transmitieron más. Está en manos nuestras los maestros la transmisión de valores, la educación y todo eso se nos hace cuesta arriba porque estamos muy solos en locales sin la infraestructura necesaria, con padres ausentes, tú llamas a los padres y no vienen a la escuela. Cuando vienen es a depositar en ti todos los rencores que tienen hacia la sociedad, hacia la educación, hacia ellos como personas, hacia el maltrato que ellos han sentido. Nosotros estamos muy solos. A diario, todos los días, en todas las escuelas, creo yo, se siente el maltrato, no solo físico, como le ha pasado a esta compañera, que es lamentable, sino verbal. A diario nos dicen lo que tú no te imaginas como persona, lo sufrimos los maestros. Nosotros estamos en la lucha permanente. Hoy hicimos un paro, convocamos el gremio, somos mucho más y por suerte en las escuelas hay bastante deserción. Pero nosotros esta lucha la comenzamos ahora porque esto es un callejón sin salida, porque hasta que la sociedad no logre revertir los valores en los niños, en los padres, esto no le veo salida.